La Ciudad Jardín Conocida como la Ciudad Jardín y por organizar cada año el festival musical más importante de Latinoamérica, Viña del Mar alberga una importante muestra de arte mexicano que ha cautivado a los viñamarinos. Cientos de personas acuden al Palacio Rioja para apreciar las 35 obras. El Palacio es sede del Museo de Artes Decorativas de Viña del Mar, el cual montó la exposición para llevar parte de la cultura mexicana a la ciudad balneario. Para México es una exposición muy importante porque marca la llegada aquí a Viña del Mar de una colección muy interesante que señala un momento decisivo en la Escuela de Pintura de México entre lo que fue el muralismo y la pintura contemporánea. La exhibición Transición y Ruptura en México, colección FEMSA, consta de obras de la Escuela Mexicana de Pintura, el arte fantástico, surrealismo y la generación de la ruptura. Son 15 fotografías, 5 obras técnicas, 2 acuarelas, 2 acrílicos y 11 óleos del movimiento artístico surgido en México en la década de los 50. Bueno, indudablemente esta es una exposición importante que va a tener la Quinta Rioja y por supuesto yo quiero agradecer a la Embajada de México, también a Cruz Verde que ha dado la posibilidad de tener esta exposición que indudablemente yo quiero aprovechar de hacerle la invitación para que todas las personas vengan a visitarlo. La muestra estará abierta hasta el 22 de julio, reúne obras de Rufino Tamayo, Olga Costa, Agustín Lazo, Manuel Álvarez, Pedro Friedeberg, Cordelia Urueta, Juan Soriano, Lilia Carrillo y Arnaldo Cohen, entre otros. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.